Listo, pues estamos en la tercera jornada de inclusión laboral y de servicios organizada por la Alcaldía de Facatativá, junto con Desarrollo Económico y la Agencia de Empleo CAFAN. La idea de nosotros fue precisamente poder traer todas las empresas al municipio y que las personas tengan directamente un contacto con los empresarios de Sabana y de la región, básicamente. Bueno, vemos muchas personas aquí haciendo fila para poder ingresar al Coliseo y poder hacer parte de esta feria más o menos. ¿Cuántas personas han venido el día? Ya tenemos calculadas más o menos 500 personas que ya han ingresado. Afuera, pues como ustedes lo pueden ver, hay demasiadas personas. Aproximadamente yo calcularía como 2.000 personas. Bueno, vemos mucho joven, mucho joven haciendo la fila el día de hoy. Sabemos que de pronto la situación económica de conseguir trabajo para los egresados de las universidades, de los técnicos, de los tecnólogos, a veces se torna muy difícil. ¿Hay oportunidades para los jóvenes sin experiencia en la feria del día de hoy? Sí, de hecho tenemos una empresa que específicamente está solicitando personas sin experiencia laboral. Digamos que las áreas en este momento que tenemos son operativas sin experiencia, como auxiliares de bodega, auxiliares de planta y en algunas ocasiones auxiliares logísticos. Bueno, ¿con cuántos trabajos se cuentan el día de hoy para ofrecer a los facatáticos? Con aproximadamente 2.000 vacantes contamos. Tenemos de todas las categorías, por decirlo de alguna manera, están operarios, está el tema profesional, técnicos, tecnólogos. Tenemos, digamos que una oferta laboral muy amplia para toda la población facatatíbeña. ¿Hay un requisito esencial para poder participar en esta feria? No, básicamente pues que participen, que digamos que tenemos un punto de registro, la idea es pasar por ese punto de registro para poder hacer el ingreso al Coliseo y no es nada más, solo que traigan sus hojitas de vida. La idea es invitar a toda la comunidad a que traiga varias hojitas de vida, no solo una porque pues tenemos 25 empresas que nos están ofertando varias vacantes. ¿Listo? Bueno, ¿hasta qué horas vamos a estar el día de hoy? Y me gustaría que le dieran la invitación a todas las personas que nos están viendo en este momento para que se animen, vengan y se presenten aquí a esta feria de trabajo. Listo, el día de hoy estamos hasta la una de la tarde, una invitación extensiva a toda la población y a toda la comunidad facatatíbeña para que se acerquen al Coliseo Municipal de Facatatíba. Lo que les digo, traigan varias hojitas de vida y pues para que puedan acceder a las vacantes que tenemos.